La Serena, primera vez que estamos acá y encuentro súper bacán lo que hacen, las ilustraciones están magníficas, queremos dar un saludo a toda la gente que organiza esto, a Mauricio, a Luis que está acá, y a todos los que hacen posible en estas instancias que deberían repetirse por Tochi, así que un aplauso para todas las felicitaciones. La próxima canción se llama En el Valle, de La Serena. 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 ¡Gracias!